Ha comenzado, como les he descrito, una nueva era en las relaciones dominico-haitianas. Y en esta nueva etapa nos gustaría contar con la comunidad internacional. Una de las principales acciones que estamos llevando a cabo para fortalecer la soberanía dominicana y garantizar los derechos de las personas que viven en nuestro territorio es proveer a todas ellas con la documentación que le corresponda. Cuando el presidente Joaquín Balaguer escribió La Venga Transparente, en una parte de ese libro dice, si quiere conocer a Mundito, dale un mandito. Cuando eran oposición, eran muy buenos, pero cuando llegaron al poder y vieron la burocracia, entonces cambió todo porque cogieron mando, cogieron dinero y comenzaron a crear una plataforma disociadora con la burguesía rancia haitiana y la burguesía rancia dominicana. Balaguer mantuvo una postura fuerte y firme contra Haití, Trujillo por igual y Leónel Fernández. Entonces se la jugó toda hasta quedarse con parte del botín después del terremoto del 2010. Pero toda esta crisis y todo este vendaval comienza cuando el negro Lemba tiene que levantarse para defender a los negros y meterse en el terreno que hoy ocupa Haití. Lemba trató de liberarse del yugo español y del yugo francés y luchó entre indios y su grupo hasta que una división más el yugo de Desalines y otros líderes haitianos nos arrastró al odio que hoy tenemos. El haitiano ha sido malagradecido, ha sido ingrato y el dominicano ha sido un gran explotador del pueblo haitiano del pueblo haitiano de miseria de ese pueblo que no se le ha dado la oportunidad de crecer. Hoy con la crisis que tiene Haití ha venido lo que se llama un derrumbe en todos los órdenes aupado y protegido por el gobierno dominicano desde que Leonel Fernández comenzara a coquetearse con los haitianos y esto ha llegado tan lejos que se mantiene un tubo de ensayo cada vez que en la República Dominicana hay un problema entonces se comienza un problema en Haití también como para balancear. En este momento el presidente Danilo Medina con el agua al cuello está tratando de seguir en el poder con 24 hombres en la calle siendo funcionarios de primer orden con el objetivo de aplastar no solamente a Leonel Fernández sino a todo lo que tenga que ver con una derrota presidencial del PLD. mandan el dinero van a aplastar a todo el mundo y si no pueden entonces nos van a enfrentar con Haití y por eso ustedes ven que viven ensayando quema de goma quema de edificio maltrato a la población y en el peor de los casos la solicitud de la renuncia del presidente jovenal Moise por corrupción se habla de corrupción en Haití y se habla de corrupción en la República Dominicana. En ese trayecto por culpa de Danilo Medina una gran parte de la frontera dominicana la hemos perdido y muchos dominicanos han tenido que salir de pavorido y esas zonas fronterizas están ocupadas hoy territorio dominicano por haitianos porque hay un ejército permisivo que lo encabeza el jefe de las Fuerzas Armadas Paulino Sen que es el dueño de una cantidad de negocios en los cuales se usan los haitianos incluyendo los hornos subterráneos seis en total en los cuales se está quemando la madera que se está cortando de manera ilegal en campos de la República Dominicana por manos haitianas por eso ustedes ven que el general Paulino Sen casi no sale de la zona fronteriza pero bien este último reclamo de jovenal Moise es el nuevo reclamo de la oposición en base a lo cual la ingobernabilidad política se enseñorea en la muy empobrecida República de Haití incrementando su ancestral pobreza y profundización su crisis económica, social y política que evidencia a ese país como un verdadero estado fallido la República Dominicana en coordinación con George Soros y los Clinton que andan detrás de uranio petróleo plata cobalto irinio y cuantos minerales tiene Haití en el propio Puerto Príncipe a esto hay que agregarle un trasiego de ilegales que vienen como sea muchas veces en una mafia de militares dominicanos y de gente dominicana que han hecho de Haití un verdadero botín en una zona de sálvese quien pueda el actual presidente de Haití Jovenal Moises surgió de unas cuestionadas elecciones juramentándose hace menos de tres años en ese breve periodo han tenido que renunciar dos jefes del gobierno primer ministro ese cargo lo ocupa interinamente Jean-Michel Lapin desde el pasado 21 de marzo propuesto por el presidente Jovenal Moises el Congreso no lo ha querido ratificar incrementando la crisis gubernamental que este fin de semana vimos también que se calentó a esto hay que agregarle que una gran parte de la burocracia haitiana que vive dentro de la República Dominicana y que manda desde Haití está siendo aupada desde el Palacio de Gobierno por Danilo Medina así vemos que los principales hoteles de la George Washington han sido sumergidos como viviendas de portentosas figuras haitianas hasta no hace mucho vimos que poderosos jeques si se le puede llamar así haitianos han comprado tierra y han construido en territorio dominicano desde el expresidente Martelly hasta los hijos de Jovenal uno de ellos cruzó la frontera y se instaló en un hotel de la República Dominicana y el propio Moise y su esposa entran y salen a la República Dominicana con la venia bendita del presidente Danilo Medina que es parte del juego sucio que se está haciendo y que es la última carta bajo la manga con el único objetivo de que si hay un lío feo en Dominicana y pueden perder la presidencia entonces nos van a poner a pelear con Haití que es lo que realmente se persigue al final del juego mientras tanto los partidos de la oposición se movilizan exigiendo justicia contra la corrupción relacionada con los recursos del programa de Petrocaribe en Venezuela en Haití los principales resultados de esas protestas callejeras son las destrucciones y el incendio de vehículos y negocios así como cantidad de presos heridos y muertos ahora bien de producirse la eventual renuncia del presidente Juvenal que podría pasar en Haití primero que el presidente del Senado asuma transitoriamente la presidencia segundo llamar a nuevas elecciones presidenciales no se sabe para cuándo tercero otra inútil intervención militar norteamericana o presencia de los gendarmes de la ONU reedición de la ineficiente Minus que ocupó ese país por más de 14 años dejando todo igual o peor ojo que se persigue en el caso dominicano nosotros vamos a elecciones el año que viene la burguesía rancia de Haití la burguesía rancia moderna dominicana una parte del empresariado del Cibao y el presidente dominicano ya lograron tres millones de haitianos cedulados dos millones y medio con nombres y apellidos dominicanos y con sus cédulas de identidad pero para eso se necesita lo que ya comenzó a trabajarse que el dominicano en el exterior no tenga derecho al voto esos dos millones y medio de dominicanos que están en el exterior si no votan van a ser suplidos por dos millones y medio de haitianos que tienen nombre y apellido dominicano y tienen cédula y que votarían a favor de Danilo Medina en una trampa que ya está orquestada por la junta central electoral y la gente del gobierno si el día seis Leonel Fernández abasalla con todos los millones a Gonzalo Castillo entonces Danilo sacaría su as marcada que es Hipólito Basura Mejía ¿por qué? porque Hipólito y lo van a ver ahorita en el próximo punto que vamos a tratar Hipólito es el as bajo la manga porque Hipólito es parte de la corruptela de Odebrecht Hipólito ha sido un hombre favorecido y beneficiado por el gobierno de Danilo Medina y es el único si no llega Gonzalo Castillo es el único que garantiza el borrón y cuenta nueva a favor del grupo de delincuentes que tiene el partido de la liberación dominicana después de la guerra personal más que política de Danilo Medina y de y de Leonel Fernández observen algo una gran parte de las gorras que se están usando en la campaña de Gonzalo el ame mao son de Danilo Medina porque yo le decía a usted el lunes que se había sacado una cantidad enorme de dinero para gorras y ahora estamos viendo las gorras salir porque ese dinero se sacó para la reelección al no poder hacer el trabajo de la reelección y Danilo tener que decir que no iba por la llamada de Pompeo esa gorra van a surtir su efecto ahora ya lo están haciendo igual que los que las jipetitas estas tornado que ya le presenté también el lunes pasado fotografías fotografías de que esos vehículos van a salir al aire ahora bien ahora bien vamos a hacer un poco de historia el presidente Leónel Fernández en el 96 cuando llegó como presidente del partido de la liberación dominicana marcó una nueva etapa en las relaciones entre Haití y la república dominicana el viejo caudillo Joaquín Balaguer un cercano colaborador del dictador Rafael Leonidas Trujillo responsable de la masacre de los haitianos en el 37 una masacre que también está en duda porque no hay ni siquiera un osario donde decir aquí cayeron los muertos o que cantidad de muertos hay en la famosa matanza del perejil y una de las puntas de lanza de la ideología anti haitiana de esta manera pasó la banda presidencial a un político joven de sólida formación que dijo tener la capacidad de lograr un cambio de paradigma en las elecciones entre nuestros dos países sin embargo Leonel Fernández fue lo peor que le pudo pasar a la república dominicana como Balaguer Fernández es un francófono lo cual le hizo más fácil construir relaciones en ciertos círculos intelectuales y de poder económico en Haití Balaguer en cambio dirigió a la república dominicana en tres etapas diferentes 1960 1962 1966 1978 1986 1986 1996 Fernández completaría su tercer mandato en agosto del 2012 en lo que respecta a Haití la administración de Balaguer cuyo pensamiento racialmente elaborado sobre esa primera república negra del mundo en su libro la isla al revés publicado en 1983 estuvieron marcadas por el neotrujillismo las de Fernández lo menos que pueda decirse por una preponderancia de figuras notables pertenecientes o cercanas al balaguerismo proveniente de la extrema derecha que han distorsionado la sustancia racial progresista o de izquierda del partido creado por Juan Bosch en 1974 de este modo serias contradicciones en el discurso oficial y en materia de política pública con relación a Haití o a la diáspora haitiana en la república dominicana ahora que es lo que tenemos nosotros que ver todos los caminos conducen a la haitianización de las elecciones del 2020 porque Danilo merita seguir con su gente observen como se ha deteriorado la figura del presidente Danilo Medina en los últimos días porque está acorralado tiene una presión de fuera y hoy precisamente el presidente Medina acaba de firmar un acuerdo con Rusia en materia nuclear lo que se ve como una provocación a los Estados Unidos de América pero siguiendo con el caso de Haití difícilmente podría ser de otra manera de Balaguer hasta el final del tercer periodo de Fernández con la popularidad del liderazgo y la fuerza política que se reconoce en ese entonces a Leonel pese al impacto positivo de la solidaridad dominicana durante el terremoto de enero del 2010 el discurso dominante sobre Haití en República Dominicana se puede resumir de la siguiente manera Haití es el plato fuerte para que el PLD se declare en dictadura creando un encontronazo con ello y enfrentándose a quien sea entonces ¿cómo lo vamos a ver? primero dos millones y medio cedulado oficialmente por el gobierno de Danilo Medina que pertenecen al PLD forzar a que el dominicano no vote en el exterior para retar los votos de fuera y sumar los votos de los etianos que están adentro veámoslo A. Haití es un estado fallido que amenaza la estabilidad social de la República Dominicana B. Haití y la inmigración haitiana son una carga insoportable para la República Dominicana C. los inmigrantes haitianos traen enfermedades ya erradicadas en el territorio dominicano D. la inmigración haitiana podría provocar una guerra entre los dos países balcanización producida por el gobierno de Danilo Medina y producida por ese grupo de bandidos que apoyan a Danilo empresarios y nuevos ricos que ven en peligro sus riquezas mal habidas del erario público y que no quieren perderla D. la inmigración haitiana es una invasión pacífica protegida y soportada por Danilo Medina D. la presencia haitiana la presencia haitiana podría la presencia haitiana podría provocar una guerra entre los dos países ya se lo dije los Estados Unidos Francia y Canadá están detrás de un plan para unificar la isla para deshacerse de Haití y de los haitianos y echarnos la carga a nosotros los haitianos son y seguirán siendo enemigos de la República Dominicana un acto ilegal no puede dar lugar a un acto legal en referencia a los braceros que vinieron bajo contrato con el Consejo Estatal de la Azúcar que nunca recibieron las facilidades del Estado para regularizar su situación migratoria a cuyos hijos nacidos en Dominicana hoy en día mayores de edad se les niega la ciudadanía dominicana estamos en un cuello de botella porque Danilo Medina lo ha querido así y el país al final si Danilo va a perder la presidencia y el PLD va a salir del poder nos van a poner a pelear con Haití en tal sentido usted como yo están en el deber primero de dar un voto de castigo a este gobierno pero estar ojo pelado porque una noche nos acostamos y terminamos con el machete del haitiano en el cuello del pueblo dominicano porque el presidente Medina y la gente del PLD nos vendieron como cerdo en época de Navidad mire le voy a decir la verdad ay que fontania presidente le voy a decir la verdad estamos en un lugar sácame ese burracho de mierda de aquí que nos vamos a un lugar y quizás la verdad y lo que nos va a hacer es